Según lo que están reportando, y es lógico, hay ahorita confusión en Rafa. No saben la gente lo que está pasando. Les acaban de dar la información de que iba a estar tranquilo el tema, que no iba a haber ya, pues ya no iba a haber combates al menos en cuatro semanas. Entonces ahorita están entre la conmoción y el miedo, porque el día en que les anuncian que ya se había tranquilizado la cosa, que iba a haber cuatro semanas de tranquilidad, es el mismo día que empiezan el operativo de la FDI. Dice, es difícil tomar una decisión de irse o no por lo que está sucediendo. Y lo que yo me imagino que está pasando y por los reportes que he visto, es que pues para la gente, el que les miente no es jamás. Para la gente que está ahí, el que les miente, pues es Israel, porque a ellos les están diciendo Israel nos dijo que pues que ya estaba todo arreglado. O sea, que ya hubo, perdón, o sea, jamás les dice a la gente, o sea, que ya se arregló con Israel y que va a haber un alto al fuego. Y de repente, pues lo que ve la gente es, aunque ya pusieron un acuerdo, ahora ya me están disparando. Obviamente va a haber desconfianza, ¿no? Claro. Entonces la gente, pues obviamente está confusa, enojada. Y toda esta situación, creo, como bien decía este ex miembro de jamás, que ahora es parte de la inteligencia de Israel, decía, pues esto es una trampa, no es una situación engañosa. Netanyahu, por lo mismo, envía pues también esta delegación para seguir en este trato, en esta pues idea de llegar a un acuerdo. Pero al parecer, pues el movimiento hacia Rafa ya se está dando. O sea, eso es lo que parece. Exactamente. Y la delegación Katari, pues el día de hoy, bueno, para ellos, martes realmente. Sí, martes 7, ¿no? Exactamente, sí, 7, viajan a El Cairo para tratar de reanudar las conversaciones. Ya están así con los últimos granos en el reloj. Y un grupo militante palestino, aunque dijo que aceptó, pues bueno, el día de hoy, pues viajó este ministro de Asuntos Exteriores de Qatar directamente para El Cairo para reanudar las negociaciones indirectas entre Israel y jamás. Es que también es una triangulación rarísima. Sí, está muy raro. Entonces también esto hace que se extiendan estas negociaciones. Vámonos a otro asunto también importante. Fíjense que se siguen dando ejercicios militares entre Estados Unidos y Filipinas. Hace poco comentamos de ejercicios multinacionales dentro de las cercanías del mar meridional chino, que es el que pertenece del lado filipino. Y ahora, pues las tropas están llevando a cabo maniobras también terrestres, marítimas, aéreas. En medio, dicen, pues de este hostigamiento que tiene China sobre esa región. Un tema que el día de hoy también llamó la atención, pues este comentario que se hace sobre ataques que dicen vienen de gobierno chino, supuestamente aquí en el Reino Unido. Este era el Reino Unido. Hoy hubo mucho, mucho espionaje, mucho espionaje, mucha información de espionaje. Las quejas que están de parte de Alemania hacia Rusia, pero el Reino Unido dice, pues que los chinos están espiándolos y que han obtenido información de miembros y personal del gobierno. Y es un tema que mañana, o sea, no se reveló todo. Eso es una información en desarrollo. Bueno, ahorita, en unas horas más, el Reino Unido va a revelar ya toda la información de por qué creen que los chinos están haciendo este hackeo. O sea, no hablan de un grupo de hackers, hablan directamente del gobierno chino. Sí, sí, está muy grave el tema. Y fue justo cuando Kim dio, cuando Xi está en Europa, a Chihuahua. Exactamente, justo cuando Xi Jinping está en Europa. No, y no creo que sea una casualidad que lo saquen ahorita. Entonces, en este momento se están dando ejercicios en esta región donde, bueno, pues según lo que reportan días después de que sus gobiernos estuvieron ya con algunos encontronazos. ¿Te acuerdas entre Filipinas y China? Pues otra vez vuelven a hacer otro ejercicio. Las tropas de Estados Unidos, concentradas en una franja de dunas de arena en la costa noreste de la isla de Luzón, a unos 400 kilómetros del sur de Taiwán, estuvieron disparando 50 buses activos de 150 milímetros contra objetivos flotantes. O sea, armas reales, con munición real, porque muchas veces son salvas o son simulaciones. O sea, pero ahorita están usando armas reales, destruyendo objetivos ficticios, pero utilizando armas reales. Eso llama la atención. Exactamente, el Teniente General Michael Serhom, comandante de la Primera Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina de Estados Unidos, dijo que el ejercicio tiene como objetivo prepararse para lo peor, asegurando un terreno marítimo clave y se está diseñado para repeler una invasión. Hace varios años, cuando empezó todo este, bueno, cuando se empezó a intensificar este rollo entre Taiwán y China, hablábamos del sistema de defensa que ellos le han llamado de puerco spin, los de Taiwán, donde la idea es evitar a toda costa que pisen la costa y tienen diferentes capas. Entonces, pues bueno, es lo que siguen preparándose para esto. Exactamente, exactamente. Y bueno, veremos seguramente más de ese tipo de ejercicios y veremos también seguramente más movimientos de la Guardia Costera China, pues queriendo poner presión. No veo, no sé cuál es la intención, porque ni siquiera hay como ahorita una conversación en la ONU de que tratando de, no sé, poner orden en todas estas regiones, no? Como que no sé, no sé hacia dónde va todo esto, si es pues este una negociación a futuro, están esperando y ves que luego los planes de China son de que a 20, 50, 60 años, o sea, traen planes muy a largo plazo. Quién sabe cuál será el plan en este tema del mar mediano al chino, pero pues ahí siguen los desafíos, digamos. Y vámonos a otro tema, no? Otro asunto interesante. Pues bueno, ya Putin va en unos días o ya horas, pues Putin va a tomar lo que sería su quinto mandato. Por ejemplo, me topó un video donde él decía no hombre, la gente se vuelve adicta al poder. Yo no me voy a reelegir una tercera vez y decía una tercera vez ya va para la quinta. O sea, él decía que no una tercera y ahora ya va en la quinta. Ya va para la quinta. Cayó más rápido por la hoja. Sí, es que bueno, o sea, pero es verdad, es algo que se ha estudiado y es un es una adicción real. O sea, que se ha estudiado y por eso se pide siempre que no estés mucho en el poder, porque si estás mucho en el poder, esa adicción es demasiado grande y la mayoría no soporta. Exactamente. Bueno, Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, obviamente no incluyó ni Hungría, este va a boicotear el martes. O sea, mañana, unas horas ya para ellos, la ceremonia de la investidura de Vladimir Putin en el Kremlin para su nuevo mandato presidencial de seis años. Sin embargo, se espera que Francia y los otros países de la Unión Europea envíen un representante. No, o sea, no lo van a enviar a pesar de la petición de Kiev. Dice las distintas respuestas diplomáticas de los potenciales occidentales destacaron la diferencia sobre cómo tratar al líder ruso más de dos años después de que lanzara una invasión. Pues a Ucrania, no sé si se acuerdan hace que sería un año o casi dos años, no un año, cuando llegaron los nuevos embajadores europeos al Kremlin. Y había una ceremonia y todo un rollo y se supone que le tenían que aplaudir a Vladimir Putin y no le aplaudieron. Y el vato sí se malvió, se fue bien molesto, así como que bueno, ya dije mi discurso y mis aplausos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y entonces, pues bueno, esos tipos de cosas es lo que está haciendo la Unión Europea. Pues son señales, ¿verdad? Yo sé que no hacen nada. No, no afectan mucho. No creo que Vladimir Putin se ponga a llorar en las noches por esto, pero digo, son señales que pues sí dejan muy claro el mensaje de que no está muy a gusto con él. No, pues no, no. Y este y bueno, pues el quinto también probablemente el último periodo, porque al final digo ya está grande, ya tiene setenta y pico de años. Quién sabe qué, o sea, qué tanto puede aguantar, no? Este, pero pues al final de cuentas, si está él o está otro de su mismo grupo, pues las cosas tampoco cambiarían mucho para Rusia y para el mundo en lo que influye o intentan influir hacia el mundo, ¿no? Vámonos a otro asunto interesante. Aquí está la mejor información de noticias y actualidad, periodismo independiente. Bueno, vamos a vamos a lo que ha estado generando problemas últimamente para el tema de la aviación. Boeing sigue siendo una compañía que ha mostrado irregularidades. Ya son dos personas que mueren misteriosamente, una que se suicida y otra que le da una infección repentina cuando estaban a punto de filtrar información muy sensible de esa compañía. O sea, está raro, ¿no? Súper raro, ¿no? O sea, si tú piensas, o sea, para pasar un mensaje muy claro, si tú piensas revelar algo de Boeing y llevarlo a juicio, cuidado, porque ya van dos que pierden la vida intentándolo. Y el primero había dicho muy claramente que él, si se llegaba, le llegaba a pasar algo, él no había sido porque no tenía sus intenciones. Sí, o sea, decía, si dice que me suicidé, no les vayan a creer porque no pienso hacerlo, ¿no? Y entonces, pues aparece suicidado, digamos, tres días antes de que... No, al día siguiente ya le tocaba. O al día siguiente, sí, o sea, fue ni siquiera la despistaron. Y este personaje, sin estar enfermo ni nada, le da una infección repentina muy dura y se muere. Sí, el segundo, súper rápido. Sí, está raro, ¿no? Bueno, pues las autoridades federales de Estados Unidos están emprendiendo una nueva investigación hacia Boeing. Tras la admisión por parte de la compañía en abril, esta admisión señala la posibilidad de que no hayan completado inspecciones importantes en el ensamblaje de las alas de ciertos aviones 787 Dreamliner. Y según el comunicado de la Administración Federal de Aviación, o la FA, la pesquisa está centrada en determinar si Boeing cumplió con las inspecciones obligatorias y si existen registros falsificados por parte de empleados de la empresa. También recordar que ya cambiaron su CEO por este mismo problema. Al mismo tiempo, hay otras investigaciones que están avanzando. Boeing está en proceso de revisar todos sus aviones 787 que aún están en producción. Además, se les ha exigido crear un plan para abordar las posibles problemáticas que se puedan encontrar en todas sus flotas de aviones que ya están en servicio. Esto lo señaló la FA y hay alertas. La investigación de la FA fue desencadenado por comunicación voluntaria de Boeing en abril, donde la empresa pues sí planteó la posibilidad de que no hubiera haber, no habían realizado bien las inspecciones del ensamblaje de las alas. Imagínense, o sea, y esto pues ha alertado sobre pues todos los aviones 787 de esa línea del Dreamliner. O sea, la compañía pues es muy reconocida, tiene muchos lazos también con el tema militar, no? Sí, este también no sé si si eso o sea que que se están poniendo tan intensos o por qué? Tienen ya meses que están bajando y bajando sus acciones y me llama la atención pues este tipo de acciones. O sea que pues digo que no las vamos que en lugar de estar queriendo, pues este aparentemente hacerle eso a estos ex empleados, porque mejor no se ponen a hacer la más segura que eso es lo que realmente pues está preocupante. Que sus estándares, una cosa son lo que dicen y otra es en la realidad, o sea, les ponían presión por lo que se sabe a las personas que auditan qué tan seguro es una pieza, por ejemplo, y les como que les presionan para que pues digan que ya está segura cuando realmente pues no está cumpliendo el nivel que se supone que tiene que tener. Pero bueno, parte de lo que está sucediendo. Vámonos pues a otro asunto interesante. Vámonos pues a otro asunto interesante.